Y el presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República, el senador Roy Barrera, entregó balances sobre la sesión que se realizó en el departamento de Arauca. Primero, le hizo un llamado a los captores que tienen en su poder a este líder comunal en la vereda Corocito, en Tame, para que lo dejen en libertad. Y el otro llamado que le hizo fue a la guerrilla del ELN de realizar un cese al fuego unilateral. La Comisión de Paz del Senado de la República sesionó en Arauca. Le hizo un llamado a las personas que secuestraron a Gelman Naranjo, líder comunal en la vereda Corocito, en Tame, para que lo dejen en libertad. También le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que paren esta guerra. Mientras transcurría la sesión de la Comisión de Paz, una joven mujer campesina nos denuncia el secuestro, el rapto, de su esposo, Germán Quintero, en Corocito, una vereda de Tame, en el Arauca. Esta esposa y madre clama y la Comisión de Paz exige a sus captores que liberen inmediatamente y a las autoridades que protejan la vida de este dirigente, de este líder social, de este miembro de la Junta de Acción Comunal. Liberar a esta persona nosotros lo veremos como un gesto de paz que tendrá que ser valorado. En la sesión de la Comisión de Paz, una multitud de juntas de acción comunal han hecho llegar la solicitud al Gobierno Nacional, a la Defensoría, a la Procuraduría y a las organizaciones internacionales de establecer corredores humanitarios que permitan a la gente poder transitar y comerciar sin el miedo a la muerte, a los carros bombas y a los atentados. La Comisión de Paz del Senado de la República le hizo un llamado a las guerrillas del ELN para que demuestre un cese de fuego unilateral. Y la Comisión de Paz y los senadores de la Comisión de Paz transmiten tres claros mensajes al ELN, cese de fuego unilateral y de hostilidades inmediato como un gesto de respeto a la vida y a la democracia en Arauca pero también como un gesto que valoraríamos como voluntad de paz en el próximo Gobierno. El segundo mensaje, aún quedan varios meses de gobierno del presidente Duque tiene que recuperar el control de la frontera y para eso tiene que reanudar relaciones al menos consulares con Venezuela y no dejar la frontera abandonada. Y a las llamadas disidencias y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico tiene que haber un sometimiento a la justicia que permita desmantelar esas organizaciones. Hay caminos en Arauca para la paz, solución dialogada, restablecimiento de la frontera y sometimiento a la justicia de las organizaciones ilegales. El presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República, Roy Barrera dijo que hay que quitar el negocio de la droga de las mafias en todo el territorio colombiano. Yo debo ser respetuoso de las diversas opiniones que hay de miembros de la Comisión de Paz donde también hay miembros del Centro Democrático y conservadores de la derecha que creen como Duque o como Pastrana que la guerra contra las drogas debe seguir. Le doy mi opinión personalísima. Pero es la misma opinión de toda la Academia Mundial, del gobierno demócrata, de Joe Biden y de los araucanos. ¿Alguien acaso entiende que la marihuana, por ejemplo, sea legal en todos los Estados Unidos y en Europa y aquí sigamos poniendo los muertos? La guerra contra las drogas es un fracaso. Hay que quitar ese negocio maldito de las garras de las mafias y eso se hace despenalizando, regulando el mercado. La legalización de ese comercio para prevenir el consumo es el camino para liberar a Colombia de la maldición del narcotráfico y de paso de los clanes políticos que viven del narcotráfico. La principal conclusión de la sesión de la Comisión de Paz es que el ELN debe de realizar un cese al fuego unilateral y que la Iglesia Católica debe ser respaldada por el Gobierno Nacional para diálogos. Las grandes conclusiones de la Comisión de Paz y hemos dicho que la primera, quiero repetirla, de esas grandes conclusiones de la sesión de hoy, la primera conclusión es la solicitud clara al ELN de un cese de fuego y hostilidades unilateral como respeto a la democracia y a la vida, pero también como mensaje de voluntad de paz para el próximo Gobierno. Y el otro mensaje a este Gobierno, la Iglesia Católica es hoy la institución más respetada y más conocedora y más escuchada por todos los actores violentos. Le pedimos al Gobierno Nacional que respalde, apoye y acompañe los esfuerzos de la Iglesia Católica aquí desde Arauca para pacificar esta región adolorida. Y la tercera conclusión que he mencionado es que aún en estos meses que quedan del Gobierno Duque, recupere la frontera y establezca relaciones consulares con ese país vecino. El mensaje para las disidencias de la FARC es que se equivocaron por no haber firmado el proceso de paz con el Gobierno Nacional. Las disidencias de las FARC nunca entraron al acuerdo de paz. Se equivocaron, escogieron el camino del narcotráfico, del dolor, del terror. Y por supuesto, si tuviéramos un Gobierno eficaz, pues estarían sometidas a la justicia y sometidas a la voluntad de las Fuerzas Armadas legítimas. Pero este Gobierno cercenó el diálogo y no fue capaz de someterlas a esas disidencias que matan hermanos colombianos, porque el victimario es colombiano y la víctima también es colombiana, que dejen de matar, que habrá una solución que signifique sometimiento a la justicia en condiciones que permitan el desmantelamiento de esas organizaciones y su reintegro a la sociedad. Pero tienen que abandonar la muerte y abandonar el narcotráfico. Empezar hace 30 o 40 años su vida como insurgentes y revolucionarios para terminar convertidos en capos del narcotráfico, muertos en un bombardeo, es un destino absolutamente triste. Todavía tienen la oportunidad de ser constructores de la paz de Colombia. Dejen de matar. La Comisión de Paz sesionó en el recinto de la Asamblea Departamental de Arauca, donde participaron diferentes organizaciones.